¡Salud compadre Lucho! ¡Salud compadrito! ¡Ay que rico! ¡No sufres de vida! ¡A mí te cristalinas! ¡Para ti! ¡Mi amor! ¡Nuestra! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡No se quede sin bailar! ¡Joyame negritas con palmitas! ¡Ahorita cristalina! ¡Voy a beber! ¡Para calmar las penas! ¡Ni un mal querer! ¡Nunca se dice que esta agua no es de perder! ¡Si no está limpia el agua déjalo correr! ¡Nunca se dice que esta agua no es de perder! ¡Si no está limpia el agua déjalo correr! ¡Ey! 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 ¡Chupe compadre! ¡Chupe! ¡Ey! ¡Esta es tu música! Así los de una peña voy a vivir Porque una golondrina quiere mi amor Así los de una peña voy a vivir Porque una golondrina quiere mi amor Te voy a entregar pronto mi corazón Con amor verdadero hasta morir Mientras se dice que esta agua no es de beber Si no está limpia el agua déjalo correr Mientras se dice que esta agua no es de beber Si no está limpia el agua déjalo correr Agüita cristalina voy a beber Para calmar las penas y un mal querer Agüita cristalina voy a beber Para calmar las penas y un mal querer Nunca se dice que esta agua no es de beber Si no está limpia el agua déjalo correr Nunca se dice que esta agua no es de beber Si no está limpia el agua déjalo correr Vamos a seguir bailando Esto no se acaba Pero vamos con las palmas ¡Ahora!